Gracias por continuar con nosotros. Comentábamos que muchos presidentes municipales se han cruzado de brazos frente a la emergencia, pero otros sí están muy activos. Por eso agradezco mucho. Nos tome la comunicación al presidente municipal de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán. Alcalde, qué gusto saludarte. Gracias por tomar la conversación. Con el gusto de saludarte a ti, a tu auditorio, a tus órdenes. Alcalde, pues lanzan una campaña valiosísima en medio del momento más complicado por la emergencia sanitaria que ha provocado el coronavirus COVID-19. Y bueno, viene una fecha que parece imperdonable para las familias de Cuernavaca y bueno, como las de todo México, desde luego, el 10 de mayo. Y frente a esta fecha, el reto de la Comuna Capitalina es lograr que la mayoría de los habitantes se queden en casa y que dejen para después el abrazo a las mamás, la felicitación y el festejo. Mira, entendemos perfectamente que hay hermanos que querrán visitar a la hermana, al igual que los hijos que querrán visitar a la mamá. Y hay una, para nosotros es una, como mexicanos, es una fecha muy importante, 10 de mayo, Día de las Madres. Felicitamos a la hermana, a la prima, a la cuñada, hay mucho movimiento ese día. Estamos pidiendo en esta imagen que nosotros pusimos como campaña de personas de la tercera edad, de abuelitas, pero cabe en todos lados, que no nos vayamos con la finta de que las cosas están bien, que no nos vayamos con esa línea de que no están pasando, o a mí no me va a pasar, como es el clásico mexicano y es el chip que el mexicano tiene, a mí no me va a pasar. No, las cosas están muy difíciles y es increíble oír las grabaciones de amigos cercanos a mí, que tuvimos llamadas y donde de alguna manera me dicen, me están poniendo el respirador y me mejoro un poco. Y pasado el tiempo ya no están en este mundo. Las cosas debemos de hacer conciencia de cómo están y es por eso precisamente esta campaña, que si quieres regalar, le regales vida a tu mamá. ¿Cómo? No acercándote, no moviéndote. Regálales la gran oportunidad de seguir estando en este mundo. Y es que hay demasiadas ispías, a veces incluso médicos que llevan el contagio, que ellos son asintomáticos, lo llevan algún miembro de la familia, padres que contagian a hijos, y no es que sea un acto voluntario, no es algo que podamos dominar, con nuestra mente o con nuestra fuerza de voluntad. La realidad es que estamos expuestos absolutamente todos, alcalde. Mira, así de sencillo, uno va a la tienda y compra refrescos. No sabemos quién nos tocó, quién agarró los envases, etc. Nos pagan y en ese momento nos están pagando con dinero que quién sabe quién lo tocó, quién lo movió. Nos subimos a, pisamos un piso donde de alguna manera es un pasillo de una vendimia y entonces adquirimos a través de nuestro calzado esta molécula, este virus y lo introducimos a nuestras casas. Entre menos nos movamos, más posibilidades tendremos de sobrevivir. Entiéndase la palabra, no estoy diciendo que te vayas a enfermar, te estoy diciendo, entre menos nos movamos, vas a sobrevivir y vas a hacer que sobreviva tu familia. Hay algunos que pueden estar quietos, hay otros que no podemos. Yo, hoy en la mañana, con respecto al tema de la varona, que ya dimos el explicativo, alguien me decía, pues bueno, ya, alcalde, detente, ya no te muevas tanto, ya no digas mucho para que no cometas tantos errores. No he cometido uno solo. Creo yo que todavía no he cometido en mi andar, porque esa información es verídica. La forma en como se pudo interpretar en decir que es por personas, cuando yo estaba refiriendo a espacio como colonia, son diferentes las cosas, me decían, ya detente, yo con todo gusto me detengo. Pero entonces, si yo me detengo, entonces, ¿quién dirige de alguna manera a la ciudad capital o parte de una de las ciudades más importantes del estado de Morelos, cuando a nivel estatal no tenemos quien dirija? Y quienes dirigen de alguna manera la información, no está siendo la correcta ni la adecuada. Yo sí, de alguna manera, nos estamos adelantando. Hoy ya ni sé a cuánto vivimos, pero me estoy adelantando unos días antes del 10 de mayo, esperando que la ciudad capital no se mueva el 10 de mayo como mente se mueve. Son cosas que debemos de razonar, que debemos de hacer conciencia como ciudadanos, en que en este momento volvemos al mismo tema, aunque se oiga repetitivo. Tú me cuidas, yo te cuido, ¿cómo? Quedándonos en casa. Y es que ha sido un reto titánico, alcalde, y hemos visto a Cuernavaca, desde luego, siendo ejemplo de otros municipios, incluso convocando a científicos para que todos los días estén revisando el tema y todos los días pongan recomendaciones en la mesa que nos permitan, desde luego, disminuir los riesgos y disminuir la curva de contagios en la capital del estado. La información que surgió del 40% de zona contaminada de la colonia Antonio Varona, donde de alguna manera por metro cuadrado es la colonia con mayor densidad poblacional, no es una ocurrencia del alcalde. Fue un análisis para ver cómo se realizaba un cerco sanitario a los puntos neurálgicos de esta colonia para evitar a toda costa el movimiento y poner más énfasis. Mi expresión iba con el ánimo de enfocar recursos y redireccionarlos a las zonas donde más se necesitará. Esto que te comento, esa razón de que nosotros iniciamos una labor con un órgano colegiado llamado Comité Municipal para la Contingencia COVID-19, que es con el ánimo de que las decisiones no recaigan en una sola persona ni en las ocurrencias de una sola persona, sino en personas capacitadas, peritos en la materia, que dirijan a la comunidad en un tema sanitario. Y creo que lo hemos hecho bien y hasta donde hemos podido con los recursos que tenemos. Si contáramos con una coordinación entre autoridades, pudiéramos dar mejores resultados. Desafortunadamente no ha sido esa la razón. Pero hay buenas noticias. Hoy, como primicia en tu espacio, a la una de la tarde tuvimos una conferencia a nivel subsecretario o subsecretaría de Sedato, de Dama. Ella nos informa de una gran inversión para el Estado de Morelos y con fortuna dentro de las ciudades contempladas para este nuevo esquema de inversión donde de alguna manera hará que la curva financiera en beneficio económico de las entidades, en esa curva se encuentra Jojutla, Guautla, Jutepec y Cuernavaca. Tenemos que entregar una serie de proyectos que beneficien y que den fluidez a la economía a nivel local. Eso es muy grato porque debemos de agradecer al gobierno federal que haya puesto sus ojos en esta comunidad que en este momento no ha tenido las inversiones correspondientes por parte del gobierno del Estado, por parte de los recursos donde eso daría fluidez a la economía. Pues bueno, el gobierno federal entra a respaldar a los morelenses. Eso es de festejarse, eso es de agradecerse y que hayan volteado a ver a estas cuatro ciudades de la entidad de Morelos. Enhorabuena. ¿Y para cuándo se esperan estos recursos, los alcalde? Se esperan, nos están pidiendo que apresuremos paso, tenemos una semana para dar fundamento porque las reglas de operación fueron muy claras, se tienen que cumplir al 100, tenemos una semana para presentar, para modificar los proyectos y adecuarlos a las reglas de operación que toda la vida han existido. En ese momento serán tomados en cuenta para que estos recursos cierta flujo o fluidez de recursos para la entidad de Morelos pueda ser en los próximos dos meses. Bien, pues estaremos atentos, Presidente Municipal. Mientras tanto, quiero agradecer que hayas, desde luego, transmitido este valioso mensaje de cara al 10 de mayo que es el próximo domingo para que la gente se quede en casa y mejor regale vida a las mamás en este festejo que es tan importante. Busquemos la forma de regalarles algo virtual el día de hoy, este, saber cómo mandar un mensaje, escribir una carta, sanitizar esa carta si es que es en un documento, cualquier cosa, pero entre menos nos movamos, créanme, podremos salir adelante. Como ustedes supieron, este fin de semana para nosotros fue fatídico, ya que perdimos muchos miembros de integrantes del municipio de Cuernavaca. No es, no es un engaño, esto existe y ojalá y no pase en alguna de las familias de Cuernavaca. Muchísimas gracias, alcalde, reitero, por esta conversación, Antonio Villalobos Adán, presidente municipal de Cuernavaca, al teléfono, gracias y que tenga excelente día. Lely, mejores días para ti y para todos nosotros como cuernabacenses. Muchísimas gracias, alcalde, despedimos así esta conversación y hacemos una pausa muy breve. Gracias.